Más allá de las alegrías personales, familiares, el 6 de octubre de 1988 fue sin duda el día más feliz de mi vida. Y no me equivoco, digo el 6 de octubre porque el 5, el día del plebiscito, fue un día pesado, tenso, un poco angustioso. Y para mí como periodista fue un día de muchísimo trabajo. Sin embargo, el 6 de octubre fue una explosión de felicidad. En todas las ciudades de Chile la gente salió a las calles, la gente saltaba, bailaba, cantaba, abrazábamos a los carabineros dándoles las gracias. Fue una verdadera epopeya. Y esa epopeya fue posible gracias a la visión, a la generosidad sobre todo de los dirigentes políticos. Pero más que eso, fue posible gracias a una tremenda movilización social que se fue produciendo durante los meses previos al plebiscito. Meses en que los chilenos fuimos pensando que esto era posible. Fuimos poco a poco entre todos perdiendo el miedo hasta llegar a derrotar al dictador solo con un lápiz de grafito. Tal vez salió. Gracias.